El gobierno del estado buscará que Pemex solvente los 1.400 millones de pesos que restan del pago de los terrenos de la refinería, asegura el gobernador Francisco Olvera. Ha sido una negociación no fácil, porque finalmente nosotros ya le donamos los terrenos a Pemex y nunca fue condición de Pemex o tema de Pemex de dónde tomábamos el dinero para los terrenos. Es un tema que cuando nos pusieron a concursar decidimos entrar, decidimos poner la tierra y si la teníamos o no, o nos entrogamos o no, de origen no es un problema de Pemex, donde donábamos la tierra y ahí quedó el compromiso. Hoy Pemex está reconociendo que no se logró el objetivo original, que era la refinería, está buscando cómo compensar y la convención es quitarnos lo que nos falta por pagar, en el entendido que también Pemex ya ha invertido ahí en los terrenos. Yo creo que hoy, como decimos los abogados, más vale un mal arreglo que un buen pleito y si nos quitan la deuda que queda por pagar, yo creo que nos va bien. Con información de Tania Monroy e imágenes de David Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página en internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y las espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo.